La sala está llena Vamos a empezar, comencem perquè això és una acusació, estem aquí perquè estem acusant el CaixaBank en aquesta tarda. De fet, això que estem fent ara és un judici popular i no és una declaració de pau, tot el contrari. El CaixaBank se us acusa de, tot i ser una de les majors entitats bancàries de l'estat espanyol, no tenir cap poder en continuar rebent diner públic, continuar absorbint nombroses entitats financeres i resultar així una de les màximes beneficiades de la crisi. Se us acusa d'estafar milers de persones amb les participacions preferents. Por favor, aquí un exemple. Se us acusa de no vacilar a sanejar la vostra entitat a costa dels espanyols de la població. El CaixaBank estafa a prop de 180.000 clients, la majoria gent gran, amb les participacions preferents. Després els tindrem com a testimones. Se us acusa de desnonar a milers de persones de casa seva per impagament. Se us acusa, senyor Isidre i Compinges, de no tenir remordiments a l'hora de fer fora la gent de casa vostra. Milers d'execucions hipotecàries i desnonaments des de 2009, encara que això està arribant a la fi. Se us acusa d'invertir a països arreu del món per robar-los tot, extraient les matèries primes d'aquests països. Repsol, gasnaturà, l'intest... Aquest judici té un altaveu personal que si algú té alguna cosa molt urgent li pot dir i ell és altaveu i ho diu. A la orca! Puuuu... Puls pobles! Puls pobles! Puls pobles! Puls pobles! Puls pobles! Puls pobles! Esto y lo musical no la moguño. Se os acusa de invertir en empresas de armamento, se os acusa de perdonar el deute a los partidos políticos a cambio de concessiones. Y es que, un inciso, la caixa tenía a finales de l'any 2011, con más de 35 millones de activos en crevis de partidos políticos. ¡No nos mire, tira! 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 ¡Pero mejor que se tira cuando acabemos porque si no vas a ser destruido! Total, que la caixa tenia, dèiem, més de 35 millones d'activos en crèdits a partidos políticos, principalment a Convergència i Unió, PSPPC i Partit Popular, senyora Senyora Senyora! ¡No nos miremos! ¡No nos miremos! ¡Panoso chorizo! ¡No nos miremos! ¡Va tanto chorizo! ¡No hay paz! Se us acusa, que no acabo de tancar en las acusaciones. Se us acusa de dubtar ni guants invertir en sanidad privada. Se us acusa de revestir todas estas acciones que hemos anomenado hasta ahora en una obra social que presume es de buena factura de la sociedad. La seva entidad madre está destruyendo la dignidad de las personas. ¡Y hasta aquí! ¡Va tanto, 對 miren la fuerza! ¡Esta esbene! ¡Fúntame, culpable, culpable! ¡Cúntame, culpable, culpable! ¡Cúntame! ¡Cúntame, culpable! Por eso, vamos a ir directamente al veredicta y nos vamos a hacer unas canyas, pero no. Haremos el judicio porque tenemos unos testimonios muy valiosos y seguro que nos aportan información que nosotros imaginemos pero de primera mano siempre es mucho más rica y por eso un judicio popular es básico y es lo que ha de pasar de ahora en adelante. Que el pueblo, que todos nosotros, digamos que no, nos parece bien. Total, yo soy una jueza y debería ser imparcial, pero es mentira. No es jueza, imparciales no existen. No os preocupéis si ya vienen nuestros amigos, ya vienen los otros. Bueno, los orcos hay que dejarles en paz. ¡Eh, chicos, chicos! ¡Eh! 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 ¡Dejad a los orcos! ¡Seguimos en juicio! ¡Sincia del territorio! ¡Una tierra! ¡Una tierra! ¡Una tierra! ¡Una tierra! ¡Una tierra! ¡Una tierra! Bueno va, y para que no siempre quede subido en un intermedio musical. Al presidente le vamos a preguntar, cuánto dinero le van a pagar, para evitar la revuelta popular. Al presidente le vamos a preguntar, cuánto dinero le van a pagar, para evitar la revuelta popular. Al presidente le vamos a preguntar, cuánto dinero le van a pagar, para evitar la revuelta popular. Som la hostia, vivca en judicis populars, en todo donde vamos, plataforma de afectados por la hipoteca. Bueno pues mi testimonio es, me escucháis todos, mi testimonio es, yo gano mil euros al mes prorrogateadas las pagas, por supuesto. Pagamos de hipoteca 800 euros, a mi marido se le acaba el paro en dos meses. Y tengo dos niños, de 5 y 8 años, un niño y una niña. La niña de 5 años quiere ser princesa, y quiere estudiar medicina, para encontrar una vacuna contra el SIDA. Y mi niño de 8 años, quiere ser piloto. No vamos a poder pagar el piso de aquí dos meses. Y no tengo ganas de ocupar con dos niños. Y hay mucha gente en mi situación. Las plataformas de afectados por la hipoteca hay 60 en toda España, hacen un trabajo espectacular, pero se necesita más gente. No sé si sabéis que se está iniciando una iniciativa legislativa popular, esto es, para un cambio de ley aquí en España, o la proponen los partidos políticos, o la podemos proponer desde el pueblo. Pero se necesitan 500.000 firmas para que vaya a la orden del día, o para debatir, para que tengan que hablar de ella. Luego que la aprueben o no es otra cosa, pero al menos es una fuerza que tenemos. El caso que he explicado antes no es verdad, no es mi caso, yo soy de alquiler. Pero no os podéis ni imaginar la de gente que va cada día a las asambleas de todas las ciudades de la plataforma de afectados por la hipoteca con esta problemática. Y es un drama. Es el peor drama que está viviendo el país en estos momentos. Podemos recoger firmas, podemos hacernos fedatarios y fedatarias públicas para recoger firmas. En Plaza Cataluña se han recogido un montón. Y es muy importante. Tenemos hasta el 31 de octubre para llevarlo. Pero se quiere llevar antes, en junio, porque es con efecto retroactivo. Así que yo os animo a haceros fedatarios y fedatarias públicas para solidarizarnos con la gente que está perdiendo sus casas, que es lo peor que te puede pasar. Muchas gracias. ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 Bueno, señores, acusados, ¿algo que decir? Bien, pues gracias. ¿Algo más? Interesante. Estándar en Pus. Él es de Estándar en Pus. No se lo habíamos dicho antes, pero ¿algo que decir? Tenemos el poder. Señor Feiní. Señorita de la Caixa. Os arrepentireis. Vale, muy bien. Os arrepentiremos. Siguiente testimonio. Ah, sí. Ah, vale. Ostras, això és complicat. Següent testimoni. Plataforma de la Auditoria. La Plataforma Ciutadana per l'Auditoria del Deute, estem aquí per acusar a CaixaBank de lucrar-se indignament del deute il·legítim. Ens diuen que calen les retallades, que cal l'austeritat per un deute perquè hem viscut per sobre de les nostres possibilitats. Però aquest deute no l'hem adquirit nosaltres, l'han adquirit principalment els bancs. Només el 16% del deute de l'estat espanyol és deute públic. El 34% és deute dels bancs. El 29% és deute de les empreses privades. Són ells els culpables d'aquest deute. Culpable, 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 culpable. CaixaBank particularment s'enriqueix del negoci del deute públic. CaixaBank ha rebut més de 12.000 milions d'euros, més de 12.000 milions d'euros del Banc Central Europeu a un 1% d'interessos per poder comprar deute espanyol a un 6% d'interessos. Qualsevol podeu fer els comptes. A canvi d'aquests crèdits, el Banc Central Europeu imposa al govern espanyol, que de fet ho accepta bastant content, retallades, imposa reformes com la reforma laboral, imposa la reforma de la Constitució per convertir el pagament del deute en una prioritat absoluta en els nostres pressupostos. Més de 12.000 milions d'euros de deute sobirà espanyol està aquí. L'ha comprat la Caixa, l'ha comprat CaixaBank. Quan ens diuen que els mercats es lucren de la prima de risc, que els mercats es lucren del deute espanyol, no són els mercats, no són aquells que estan a Wall Street, estan a l'envinguda diagonal i estan aquí darrere de nosaltres. A la guillotina, a la guillotina, a la guillotina, La caixa no només es lucra amb el deute espanyol, es lucra també amb el deute català. La caixa és una de les principals gestores dels bons que va emetre l'any passat la Generalitat de Catalunya i que han tornat a emetre aquest any. I per fer aquesta gestió, la caixa s'embutxaca un 3% d'aquest deute. Un 3% d'aquest deute són gairebé 300 milions d'euros. Quantes escoles bressols podem fer amb 300 milions d'euros? Quantes escoles, lladrones! Anilés a la cárcel, Anilés a la cárcel, Anilés a la cárcel! I per acabar amb el federal, tant el govern català, Convergència y Unión, Partido Popular, PSC, PSOE, todos estos no tienen nada de problema en hacer este tipo de detalladas, en servir este negocio en bandeja a la gente de la caixa, porque de hecho están endeudados sin las sellas con esta gente aquí de arriba. No perdonen el deute, perdonen el deute a los partidos políticos y no son capaces de perdonar el deute a las personas que están perdiendo casa sepa. De eso somos culpables. ¡No debemos, no pagamos, no debemos, no debemos, no debemos, no debemos. ¡No debemos, no 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 debemos. ¿Alguna cosa que hay aquí? Es que hay más importancia aquí en las corporaciones, los partidos y las empresas, que la gente podrá sobrevivir, ya tiene una red familiar que les sostenga. Muy bien, pues ya está, ya lo habéis oído, ya lo habéis oído, ya lo habéis oído. Següent testimoni, campanya roga neta. ¡Aplaudiments! ¡Aplaudiments! ¡Bona tarda! Acusem a CaixaBank d'hipòcrita, de mentidera i de còmplice en vulneració de drets laborals. De poc, CaixaBank ha presentat el seu fons ètic garantit, un fons d'inversió que garanteix el 100% del capital i els rendiments van associats a la rendibilitat d'algunes empreses. Empreses que ens consideren ètiques perquè segueixen estàndards de responsabilitat social corporativa que avala la Borsa de Londres i nosaltres ens considerem que la responsabilitat social corporativa és irresponsabilitat social corporativa. Actualment, amb la deslocalització, no és possible monitorejar l'impacte de les activitats d'empreses transnacionals i algunes d'aquestes empreses on proposen a la gent clienta que inverteixi és Inditex. Donarem algunes dades perquè veiem si és una inversió ètica i si considerem que CaixaBank és còmplice de vulneració de drets laborals o no. Inditex, que va néixer el 86, actualment és el comercialitzador de roba més gran del món i el que registra més beneficis. Ètic no ho sabem, rentable probablement sí. Amantio Ortega, el seu fundador, té la fortuna més gran d'Espanya. Després de nombrosos acusacions per explotació laboral i persecució sindical, Inditex ha elaborat una de les millors polítiques de responsabilitat social corporativa que existeixen i són estudiades a les escoles de negocis i nosaltres no ens la creiem. Inditex és el principal client de fàbriques i tallers a països com Bangladesh, Cambotja o Marroc o països d'Amèrica Llatina. Perquè ens fem una idea, a Bangladesh o Cambotja, països on tenen els salaris més baixos del món. Una treballadora, i parlo en femení en concret perquè normalment són dones, una treballadora a Bangladesh cobra més o menys uns 34 euros al mes. Bangladesh és més barat que viure aquí, però no tant. Una cistella bàsica per viure amb una mínima dignitat a Bangladesh implica dels 180 als 200 euros al mes. Imaginem com pot dir una família amb el sou que paga Inditex. Tant a Cambotja com a Bangladesh, quan hi ha hagut mobilitzacions socials per augmentar una mica el salari mínim, hi ha hagut repressió de l'Estat. Últimament això també ens sona, no? Algun altre exemple, a Brasil o a Argentina s'han descobert tallers clandestins amb immigrants llatinoamericanes o de Bolívia que estan produint per Inditex, la roba que es vena a Zara. I per últim, a Marroc, també per tenir alguna dada, Inditex està pagant salaris sobre els 200 euros mensuals i una cistella bàsica per una família està al voltant dels 600 o els 700 euros. Senyors de CaixaBank, no som idiotes, la població. Això no és ètic i no volem ser ni les vostres clientes ni les còmplices de les vostres violacions de drets humans. A la Villotina! A la Villotina! A la Villotina! Aquí en Bartolom, Bartolom es un deseo que para los anteros no haya dinero. Dinero por aquí, dinero por allá, dinero pa'lante y dinero pa'lrás. Seguim el següent testimoni. Me parece que estoy preparado, eh? El següent testimoni són l'agenda preferents. Estafa banca. Un aplaudiment, sisplau! Preferentes! Preferentes! Bueno, os voy a explicar un poco en qué consiste esta estafa que han ideado las bancas. Es una estafa, y nosotros lo llevamos denunciando más de tres meses, pero una estafa con nocturnidad y alevosía, porque hay 52 entidades financieras implicadas en la estafa. Y la estafa sube en un volumen de más de 30.000 millones de euros. Esa estafa, ¿cómo la han hecho? Pues muy sencillo. Han creado un producto que se llamaba participaciones preferentes y subordinadas. Y otros productos como Resol, etc. Lo que están diciendo por ahí, de que era gente que quería invertir su dinero para ganar dinero, es mentira. La mayoría de gente son gente jubilada, como por ejemplo mi madre y mi padre, que mi padre trabajaba de barrendero, y cuando le dieron la indemnización por jubilarse, cogió y lo metió en la caixa, en estos sinvergüenzas de aquí. Y lo que le dijeron a mi padre, le dijeron, señor José, usted no se preocupe, usted este dinero, poquito que le metió, lo puede recuperar en 24 o 48 horas como máximo, porque esto es un plazo fijo. Usted viene aquí, lo dice, y nosotros le damos el dinero. Eso es lo que le hicieron a más de un millón de estafados y estafadas que hay en todo el Estado español. La mayoría de gente tiene más de 70 años. Son gente trabajadora, que han trabajado toda su vida, toda su vida, a ahorrar un poco de dinero, para guardar para su jubilación, cuando luego fueran mayores, y se hacía falta ayudarle a sus hijos, que es lo que hacemos los trabajadores. Es decir, ahorrar un poco quien puede, para poder ayudar a sus hijos o a su familia. Y esos banqueros, estos sinvergüenzas, se han quedado con todo ese dinero. Y eso es lo que han hecho. ¿Y ahora qué nos dicen? Señores, queréis ustedes, estamos dispuestos a devolverle vuestro dinero, nos dijo el otro día, el jefe de aquí, de Cataluña, cuando subimos ahí, el viernes este pasado, no el otro. ¿Saben cómo? Le vamos a dar a ustedes un préstamo. Pero bueno, si el dinero es nuestro, ¿cómo nos vais a dar un préstamo? ¡A la guillotina! ¡A la guillotina! ¡A la guillotina! Entonces, estos señores, nos quieren dar un préstamo. ¿Pero un préstamo para qué? Un sencillo. Si tú con tu dinero coges un préstamo, y hay casos de gente que tiene su dinero ahí, y no puede pagar su hipoteca, y el banco le exige que pague la cota de la hipoteca, porque ese dinero lo tiene ahí para toda la vida. O sea, ese dinero, en el caso de la Caixa, la oferta que le hizo a la gente ahorradora, no especuladora, ahorradora, es el siguiente, el 30% de lo que teníamos en ese supuesto plazo fijo, o lo pasamos a un vencimiento de dos años, primero en junio, y luego el otro en junio, también del año que viene. Y el 70%, que ahí es donde está, eso lo pasaban a 10 años. A 10 años. Imaginaros, los de la banquia, le dijeron a sus afiliados, o lo pasamos a 10 años, esto es una empresa seria, fuerte, no va a quebrar nunca, tenemos beneficios. Y ya habéis visto las consecuencias, ¿no? Pues eso es lo que está pasando. Y por eso nosotros llevamos tres meses luchando. Nosotros somos una plataforma que se llama Estafa Banca. Somos todos los estafados y estafadas. Nadie de una ONG, ni de ninguna empresa que defienda a los clientes de banco, ni nada, no. Somos gente que hemos sido estafados y nos hemos autoorganizado para luchar. La contaminación hídrica por parte de Repsol, de esos lugares, ha provocado gravísimos problemas de salud, abortos, dermatitis, cefaleas crónicas, e incluso la muerte de varias personas. El 23 de abril de 2012, lamentamos la muerte de Cristina Cherqui, indígena mapuche de 55 años, que falleció después de que se le detectara una presencia de metales pesados en la sangre, muy por encima de los niveles considerados normales. Repsol y la caixa de esos son culpables. ¡Culpables! ¡Culpables! ¡Asesinos! 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 Además, además, las actuaciones de Repsol no solo son así en Argentina, también están en otros lugares. Están violando sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, están en todas partes, en Canarias. Entonces nosotros les estamos acusando y el problema es que cuando la gente en estos países se intenta rebelar, son hostigados, ¿no? Son hostigados por parte de Repsol y de los gobiernos y se incluyen amenazas y detenciones extrajudiciales. Por eso nosotros pensamos que deben ser, deben ser considerados como culpables, recuerden, por violación sistemática de los derechos humanos. ¡Culpables! 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 lo tenemos que tener claro, ¿no? Creo que lo estamos ya teniendo cada vez más claro si es que no lo teníamos claro al principio. ¡Seguimos! ¡Aigua es Viga! ¡Aigua es Vida! Aigua es Vida es una plataforma formada por diferentes entidades de Cataluña, de todo tipo. L'acusació que fem a la caixa des d'Aigua es Vida i davant d'aquest tribunal és deguda a la seva participació en un 25% de les accions de l'empresa Agbar. Agbar és l'empresa privada que gestiona l'aigua en aquesta ciutat i en molts municipis de Catalunya. Quan una empresa privada gestiona l'aigua d'un municipi, ho fa després d'haver aconseguit la concessió en concurs públic. Aquest concurs públic mai ha existit. Aigua es de Barcelona ens cobra una tarifa per una gestió que no ha de fer pel fet de no existir un contracte. Ni a Barcelona ni a una vintena més de municipis. Estem, per tant, davant d'una situació il·legal. I així ho vala una sentència que l'empresa s'ha afanyat a recórrer. L'aigua és un dret humà i no podem permetre que ningú s'enriqueixi amb els nostres drets. I menys encara quan això es fa de manera il·legal. Mentre el grup reparteix dividends als seus accionistes, com la Caixa, per un valor superior a 100 milions d'euros, o es compra una torre a quart que va costar 164 milions d'euros, els beneficis d'aquell any, l'empresa va despedir prop de 200 persones. I talla l'aigua a tota aquella gent que no paga. Ladrones! Cal afegir que al Capdamunt, Aigües de Barcelona no es limita només a l'àmbit local. Les seves aventures a l'altre cantó de l'oceà, tant a Argentina com a Bolívia, han acabat amb la remunicipalització per part dels ajuntaments que hi havien privatitzat els serveis. I ho van fer obligats per l'abús del poder que s'esdevé d'un monopoli natural com és l'aigua. Pujades abusives de les tarifes i reiterats incompliments de contractes pel que fa a les inversions pactades van ser el detonament de mobilitzacions ciutadanes com les d'aquí. L'aigua és un dret i no una mercaderia. No pot estar marxivada. Alguna cosa que di? No conozco l'aigua, no conozco l'accés. No conozco nada? No conozco. Conoces Caxolán? No conozco, Pito. Pues te giras i miras un poco. Bueno, i per si era poc, per si no en tenim prou encara, continuem i endinsem el finançament del negoci d'armament, senyores i senyors, perquè aquí hi ha de tot. Campanya Banca Armada. La Caixa ajuda la indústria militar concedint crèdits, invertint en fons d'inversió i en participacions accionarials d'empreses d'armes que produeixen tot tipus d'explosius militars, armes lleugeres, projectils, municions, aparells de comunicació militar i de guerra electrònica, sistemes de combat, comunicacions tàctiques per fer la guerra i fins i tot bombes de dispersió i mines antipersonals, fins que lo va prohibir la llei. Asesinos! 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 Les eleccions en la indústria armamentística de la Caixa són en lluny de 2009 va concedir un prèstec de 36 milions d'euros a Indra per preparar la guerra d'alta tecnologia. El 2010 va participar, juntes setgevants, en refinançar un crèdit de 295 milions d'euros a Paxam, una empresa que produïa bombes de dispersió. En octubre de 2010, la Caixa era creditora de 200 mil euros d'un crèdit concedit per produir sistemes de combat. El 31 de desembre de 2007, la Caixa era creditora de 33 mil euros d'un crèdit concedit a Instalaza, quan aquesta empresa encara produïa i venia bombes de dispersió al règim de Gaddafi i que aquest va llançar sobre la població de Misrata en la Guerra Civil Líbia de 2011. ¡Vamos! 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 Però això no és tot. La Caixa té participacions accionarials de 14 empreses d'armes espanyoles. La caixa controla a través de banca cívica el 45% d'OESA, que es propietaria de Tecnobit, productora de sistemas d'armes y de combat. La caixa tre, a través de Cajasol, el 15% de l'Estis, que participa en la fabricación de la avión militar A400. La caixa poseeix, a través de la participació, que té Avertis, Ispassat i Isdesat, que dediquen la meitat de la seva activitat a finalitats militars. La caixa controla l'11% a través d'intermediàries d'Aernova, que es dediquen a la reparació i fabricació d'estructures per helicòpters i avions militars. La caixa controla a través d'intermediàries ibèrica de l'Espacio, que presta serveis d'enginyeria, també per qüestions militars. La caixa controla més del 15% d'Àmper, empresa dedicada a radiocomunicació militar. La caixa també, a través de banca cívica, té participacions en Duro Felguera i Núcleo de Comunicacions i Control, que treballen en el projecte de l'avió de guerra Eurofighter, del que el Ministeri de Defensa rebrà 87 unitats els propers anys. Per tot això, per donar suport amb milions d'euros a la indústria d'armes, amb diversos productes financers, demanem que es condemni a la caixa com a culpable de formar part del complex militar industrial, que promou l'armamentisme i la guerra arreu del món, i de cert, una entitat financera que promou la violència armada. CaixaBanc és culpable de finançar les armes i la guerra. ¡Asesíno! 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 ¿Algo que decir? Es por el día del crecimiento del país. Es por el día del crecimiento del país. Vale, muy bien. ¿Qué tipo de crecimiento? Crecimiento continuo exponencial. Molt bé, maja. Ets molt maja. Seguim. Següent testimoni. L'últim testimoni d'aquest judici popular. ¿Qué tal? Ho anem entenent tot, no? ¿Os vais haciendo una idea, ya, más o menos, de la dotación final? Vale. L'Observatori del Deuta. Hola. Bueno, como ya ha comentado la compañera de la campaña Ropa Limpia, de la campaña Ropa Limpia, hace poco CaixaBank ha sacado un fondo que se denomina fondo ético de CaixaBank. Lo que te preguntas, lo que te preguntas primero cuando ves que ha sacado un fondo ético, es si los demás, todos los demás no lo son, en principio, ¿no? Y cuando veo este fondo ético, quiero ver en qué empresas se invierte, ¿no? Si hay empresas rentables, éticas, pues quiero saber cuáles son. La CaixaBank, en su página web, pone un listado de algunas de las empresas en las que invertirá con este fondo ético, una de las cuales es Bayer. Otra de las... La otra empresa es Inditex, que ya nos ha hablado de la compañera antes, ¿no? De cómo funciona Inditex. Entonces, como ya veo, muchos conocéis la Bayer, ya sabéis que tiene un historial bastante negro, pero para aquellos que no lo tengan claro, haré una breve descripción de alguna de las acciones que ha tenido Bayer desde su creación. Por orden histórico, con la empresa que antes se llamaba Ibefaber, que es lo que se transformó después en Bayer, esta empresa colaboró con el nazismo, fue declarada culpable por el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra, en Nuremberg, por fabricar el gas Ciclón B utilizado en las cámaras de gas. ¡Atención! En los años 80, en los años 80, Bayer tuvo que sacar del mercado europeo y estadounidense un medicamento anticoagulante que tenía para las personas que lo tomaban un alto riesgo de contagio de sida. Todo el stock de este medicamento que no pudieron vender aquí ni en Estados Unidos porque estaba prohibido, lo vendieron en América Latina y en África. ¡Asesinos! 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 ¡Criminal! Bayer ha sido condenada por el Tribunal Permanente de los Pueblos por un caso que ocurrió en 1999 en Perú, cuando 44 niños fueron intoxicados por unos pesticidas que habían sido fabricados por Bayer. 44 niños intoxicados, 24 de los cuales murieron. Es un caso que todavía no ha sido juzgado en la Justicia Internacional, ha sido juzgado en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que si queréis saber más muchos podéis informaros, pero todavía Bayer no ha sido condenada por este caso. Por último, la lista es mucho más larga, pero no me voy a enrollar aquí. Por último, Bayer es la responsable del cultivo de algodón transgénico en el sur de España. Movimientos ecologistas y de todo tipo están oponiéndose a este cultivo, todavía hay, durante estas semanas han habido manifestaciones y otras, pero Bayer es la responsable de presionar a los gobiernos para que permita el cultivo de algodón transgénico en España. Por último, como conclusión, hemos visto las inversiones normales de la caixa. Sabíamos hace mucho tiempo que no son éticas, lo sabíamos hace mucho tiempo, pero ni siquiera lo que ellos denominan fondo ético es una inversión en empresas responsables. Nos mienten y nos mienten. A la cárcel, 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 a la cárcel. Bé, han d'anar tots aquests testimonis, però jo com a jutgessa, i crec que també hem de saber que tots nosaltres som tribunal, però també som testimonis, perquè sabeu que totes les que estem aquí treballem cada dia a les assemblees de barri, als nostres col·lectius, al nostre barri, a les nostres famílies, a tot arreu, perquè això està canviant ja des de fa més d'un any. Per tant, a més d'aquests 7 testimonis que tenim aquí, totes nosaltres avui també ho som i ho continuarem sent. Bé, dit això, un momento, ara és el momento del veredicto, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Algo, algo que decir. No saben ni lo que les estoy preguntando. Algo que decir. Es que no tenéis perspectiva de futuro. Vale, vale. Todo va bien, hay sol, tenéis comida. ¿Os arrepentís? ¿Os arrepentís de algo? Está todo bien. ¿Alguna promesa interesante? Seguiremos empicatiendo. ¿Algún compromiso a tener en cuenta? Le damos a todos, os vamos a machacar. ¿Vais a destrozar las torres de Mordor que nos aceptan desde ahí? ¡Por lau! Bien. Dicho esto, dicho esto, diga això. Yo pienso que es el momento de declarar el veredicto. Y anemos a contar a 10, una cuenta enrere, per según que ahora no lo esté claro. ¿Vale? Venga, dos, nueve, seis, seis, cinco, cuatro, tres, dos, un... ¡Ulpa! ¡Pulpables! 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 ¡A la guillotina! ¡A la guillotina! ¡A la guillotina! ¡Guillotina! 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 ¡Que le corten la cabeza! ¡Guillotina! Todavía es culpable, sí, ya que es culpable, la sentència, ¿no? Aquell sentència que fem nosaltres després d'això. ¡Echatles a los mosos! ¿Què t'he que dici?nya has troba los mosos. El juez popular, basándose en los testimonios de la acusación, declara CaixaBank y el su Consejo de Administración, incluso el señor Feiner, culpables. Se los declara culpables de estafa y robatoria, culpables de vulneración de los derechos humanos, se los declara culpables de convivencia en los asesinatos de líderes sindicales, culpables de dejar miles, centenars, don traiendades, de familias al carrer y endeudadas de per vida, d'impulsar i beneficiar-se de les guerres a través del negoci d'armament, culpables d'aprofitar-se i impulsar la privatització de l'aigua i l'encariment de les taxes a través d'ACBAR, i finalment, de finançament il·legal dels partits polítics. Culpable! A la veritina! A la veritina! Culpables! 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 La sentència! Culpables! A la veritat ens empassarem les seves mentides. Seguirem desemmascarant els seus fraus i denunciant les seves accions. Exigim que els culpables siguin jutjats, que es faci justícia a nivell nacional i internacional, i que es repelin els danys causats. Exigim que es retornin els diners de les preferents de les persones. Exigim que s'aturin els desnonaments, que s'imposi un control popular de tots els bancs per tal d'evitar el control econòmic de la política. No serem els seus còmplices i traurem els diners de CaixaBank! Estem aquí un procés amb l'objectiu d'enforçar els bancs i promourem alternatives enfortint la banca ètica. Finalment, volem dir que com que sabem que el sistema judicial també està de la seva part, aquesta justícia, aquesta sentència, l'haurem d'exercir nosaltres, juntes i sense aturar-nos. Anem poc a poc perquè anem lluny! El pueblo unido jamás será vencido! El pueblo unido jamás será vencido! Anticapitalistas! Somos de tribunals que ha passat per les meves mans. que pienso que este es el primer de muchos judicis que tienen que haber a cada place, a cada barrio, a todo arreo, porque esto es un judicio popular y a partir de ahora son los que nos regirán y nos dirán lo que hemos de hacer. Yo no podré ir a todos, pero yo no de la relación de los judíos por ahí que seguro que me irán encantados. Entonces, bueno, le hemos de condemnar, le hemos de decir la sentencia, no sé si alguien considera que... ¿A la qué? A la Guillotina. No sé, votem, votem. ¿Votes a favor de la Guillotina? ¿Votes en contra? No nos mire, quina fe? 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 No nos mire. Menuda desesperación, anda aquella que hay allí. Bueno, se estarán filiando los unos a los otros ahí dentro con los vídeos. Otro día por eso. Pero esto es otro tema. Total, bueno, a la guiñetquillotina, nos atrasarán y irem a la guillotina más allá, ¿Todo es más alta? ¿Todo es más alta? ¿Todo es más alta? ¡A la guiñetquillotina! ¡A la guiñetquillotina! ¡A la guiñetquillotina! ¡Refectante! 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 Bueno, reflectantes, os cedemos la cabeza del señor Feiné, tratarla bien, que es un bien de casi la humanidad. ¡A la guiñetquillotina! ¡A la guiñetquillotina! ¡A la guiñetquillotina! ¡Refectante! ¡A la guiñetquillotina! ¡Maravillotina! 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 ¡Manchero! 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 ¡Devuelveme el primero! Banquero, 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 devuelve el dinero. Banquero, banquero, devuelve el dinero. Banquero, banquero, devuelve el dinero. Es una estorata, pensamos en aquel txutis que hemos hecho ahora. A las 9? A las 9 no, a las 8. A las 8, a las 8. Total, pensamos en aquel... A las 8, tornamos a darnos aquí para decidir si hoy nos quedamos aquí a dormir. Venga, con un par, ¿no? Esta se llama inducción. Sins que no vaja el feiner, aquí que no se me vaja ni deuda. Bueno, a las 8 hi ha una assemblea para decidir si ens quedamos o no. I, mentrestant, pues ya sabeis lo que le pasa a la feina, maneras de que hayan peor los periòdicos. La primera clara. ¡Malos arriba! ¡Esto es un ataco! 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 ¡Malos arriba! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco!